Señor, justicia, queremos cadena perpetua para esos asesinos. ¡Justicia! 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 ¡Justicia para Antony! ¿Qué es lo que pide, señora? Yo solicito, por favor, justicia. Justicia implacable a las autoridades. Y que... que le den... que cuiden, que no... la verdad, la verdad es... ¿Qué es lo que pide, señora? Justicia. Solo justicia. ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua. Parece asesino. Quieren luchar toda una familia. Solo eso. Solo eso. Nada más.